Buenas noches a toda la gente, ahí le dejamos otro corridón, pariente, se llama Luto en el Cielo Puro Zona R Music, pariente, ahí le va, puro, ahí chile Acordiones, ya no lloren, bajo un cesto no se quejen, las arañas en el monte, saben el teje y maneje Los marcos en Sinaloa, no respetaron al jefe Los contactos son bonitos, los aviones eficientes, los arroyos llevan agua y el agua los barcos mueve Y aunque se encuentre en el cielo, todavía se le esconde Y aunque se encuentre en el cielo, pero nos dejó un legado Besa mucho y yo lo siento, porque tiemblan los soldados Por donde pasa su gente, no se mete ni el ganado Avioneta, cesta blanca, mi condor, cuello dorado Ruta de la Julia 15, los extraño en todos lados Y van a pasar los años, su recuerdo no he borrado Y el gobierno americano, que escribió una mala orden Se equivocó el mexicano, y le hicieron un desorden Y aunque se encuentre en el cielo, todavía se le esconde Rancho del Guamuchilito, desde el cielo yo te veo Cuídame los sanjuditas, y esa gente que más quiero Tendrá muchas veladoras, que me alumren hasta el cielo Ahí quedó Pari Antón Adiós Gracias por ver el video Gracias por ver el video